Villahermosa, Tabasco a 22 de mayo. El candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Prip Ben Panal, a diputado local por Distrito 19, César Rojas Ravelo, recorrió parte del poblado Dos Montes y el Cocoyol, donde pidió el voto popular para que desde el Congreso del Estado los represente de manera honesta y comprometida.